Pero ahí terminando, hay algo muy importante que, obviamente, que hace al sonido de rock, y también hace original, por ahí, a un guitarrista, que son los temas de los leaks. Los leaks son ya frases creadas durante años, recordemos que esto viene del blues, de toda esa movida, de todo el 70, del rock, que hay gente que ha empezado a copiar, y quizás hace esos leaks propios, ¿no? Los leaks no son nada más que frases, que por lo general se repiten constantemente. Entonces yo agarro una pequeña frase, y agrego una técnica, que puede ser un ligado, y lo vuelvo a repetir varias veces, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo toco, vamos a ubicarlo en el trastorno número 5, en la segunda cuerda, luego voy a tocar la nota del trastorno número 8, en la segunda cuerda, y luego el trastorno número 5 de la primera cuerda. Tres notas. ¿Sí? Si yo estas notas las vuelvo a repetir varias veces, se toco seguido. Estoy creando un leak, ¿sí? Un leak simple, en este... lo que estoy haciendo. Obviamente que a esto se le puede agarrar, se le puede agregar, perdón, una técnica que puede ser el ligado, entonces desde el trastorno número 5 al trastorno número 8 voy a hacer un ligado. Y luego voy a tocar. el trastorno número 5 en la primera cuerda. Entonces va a quedar esto. Simplemente agarrar tres, cuatro notas, aplicarle alguna técnica. Puede ser una estirada, puede ser el slide, ¿sí? Una estirada, quizás con más en este... que esos leaks que lo utilizan muchísimo el flash, que lo utilizan mucho el zinc y el pace, que ya uno toca, porque obviamente que quedan bien y nos permite por ahí zafar de esos momentos que nos quedamos sin idea, tocar los leaks y quedan geniales. No hay que basarse solamente en leaks, siempre, como digo, hay que tratar de decir algo. Pero la idea es hacer sus propios leaks, eso es bastante interesante. O cambiar algo de algún líquido rockero. Obviamente que hay muchas frases que muchos guitarristas tocan distintos, ¿sí? Y eso es lo que empieza a ser único, más a todo el sonido que tenga y todo eso, ¿no? Bien. Eso es un leak que contiene un estirado. ¿Sí? Un leak que contenga, por ejemplo, un slide. Y decir, si es un leak que contiene el hígado. Hay millones de leaks que se pueden estudiar. inclusive muchas canciones cuando ustedes saquen solos que eso es un buen trabajo que pueden hacer saquen solos simples al principio de otros guitarristas se van a dar cuenta que van a van a que van a ver todos estos leaks que les estuve mostrando bien algo que quiera aclarar Mario o mostrar algún leak que te guste mucho dale me escuchas ahí bien lo de los leaks está buenísimo y es muy importante ya que es como histórico o sea, todo guitarrista generalmente tiene un bagaje tiene una serie de leaks incorporados que los sacó de otros guitarristas o incluso los creó y son esas frasecitas que se van repitiendo y que son clásicas de cada guitarrista ¿no? hay guitarristas también los recursos por ejemplo todo lo que son los recursos que se utilizan para los leaks o las frases que son las estiradas los ligados hay guitarristas que adoptan ciertas técnicas más que otras y por eso es importante trabajar las articulaciones y los leaks y empezar a encontrar qué es lo que qué es lo que le sirve más para el sonido de uno y tenerlo incorporado por ejemplo Angus Young utiliza muchísimas estiradas utiliza la escala pentatónica menor utiliza slides pero por ejemplo un recurso como el sweep picking no lo utiliza y tenemos otros guitarristas como Malstin que utiliza muchísimo o alternada ligados y no estira casi nada entonces para mí está bueno incorporar todas las técnicas empezar a incorporar leaks de otros guitarristas o frases creadas por uno y bueno empezar a ver cuáles brinden más para el sonido de cada uno y comenzar a hacerse como una lista de leaks donde bueno donde cada cada uno tiene una lista de leaks propios que puede llegar a utilizar por ejemplo voy a tirar un par de un par de leaks que me gustan a mí que son por ejemplo tipo como de Van Halen a ver si se lo escucha esos tipos de leaks rápidos con ligados y con muy repetitivos son típicos de Van Halen en una época tocaba mucho los sonidos de Van Halen y bueno fui incorporando algunos leaks y bueno está bueno tener primero para mí los pasos a seguir en todo es primero entender o sea copiar entender y luego crear entonces está bueno incorporar leaks pero también está bueno entender qué está pasando en ese leak qué escala se está usando qué recursos se están usando y el último paso está bueno crear leaks propios que pueden ser a partir de esos leaks que tenemos o bueno después irnos un poquito más afuera y crear leaks totalmente originales pero es importantísimo es indispensable comenzar a trabajar esos pequeños leaks y está bueno también trabajar según el estilo de cada guitarrista tomar leaks de Van Halen tomar leaks de Angus Young de Slash y bueno tocar en principio tocarlos y después van a ver que cada uno va eligiendo y va descartando los leaks que más le gustan y va descartando los que bueno o no les gustan tanto o no les sirven para el estilo de tocar de cada uno perfecto me encantó el link ese de Van Halen de Van Halen de Van Halen Gracias.